De todo el mundo, os está hablando en directo Luis, desde Madrid, España, como todos los días, de lunes a domingo, la consultoría que os hago, aquí en directo en Instagram. Os la hago siempre en la consultoría a partir de las 6 de la tarde, hora de Madrid, en adelante, cuando puedo, no tiene una hora fija, ¿vale? Pero es el momento que me siento con vosotros para daros mi opinión sobre todas las dudas que tengáis. Es el momento. Ahora, el primero que digo, bueno, saludos a todos los que os veo que os estáis conectando ahora mismo en el chat. Y por supuesto, saludos a los que lo veáis luego. Ya sabéis que dura 24 horas el vídeo, ¿vale? Que a las 24 horas se borran. Venga, pues el primero que quiera consultoría, que escriba ahora en el chat consultoría y le invito aquí en directo. Saludos. Os doy mi opinión de lo que me queráis preguntar, pero siempre lo hago públicamente, porque así, igual que ayudo al interesado, ayudo a todo aquel que lo pueda ver, ¿vale? Y podemos llegar a muchas más personas. El primero que diga consultoría, que ponga la palabra consultoría. Y le invito ahora mismo. Venga, ha sido el primero, Luisito. Te invito. Transmitir en directo con Luisito 911. Mientras, lo que os digo siempre, los que estáis en el chat, podéis ayudaros entre vosotros y os lo agradezco mucho. Entre sumamos mucho, ¿vale? Mucha inteligencia colectiva. Hola, Luisito. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas, Luisito? ¿O te llamas...? Oye, no te veo casi. ¿Dónde estás? Me llamo Jaider Luis. Jaider Luis. Ah, Jaider Luis, vale. Bueno, somos tocallos. ¿Dónde te encuentras, Jaider Luis? En Suiza. ¿En Suiza? Sí. Pues a tu disposición. Consultame lo que quieras, que trato de darte mi opinión. Mira, lo que sucede es que yo he venido a pedir asilo a Suiza desde Colombia. Sí. Acá he estado seis meses y ahora me han dicho que no me acetan el asilo y que debo salir de Suiza el 8 de noviembre. Vaya. Entonces, pues, mi deseo no es volver a mi país porque no puedo, ¿ah? Entonces, mi pregunta es, ¿puedo ingresar a España, puedo pedirlo en España, protección humanitaria, algo, o no tengo ninguna oportunidad más? Hombre, por poder, eso ya es tu decisión. Por poder, las cosas se pueden hacer. Otra cosa es que no te lo den. ¿Cómo es que te has sido...? ¿De Colombia has venido? Sí. Jaide Luis. De Colombia. ¿Y cómo es que has ido allí y no directamente aquí a España? Porque, pues, en España me decían que había un tema de que no tenían alojamientos y, pues, estar seis meses pagando una habitación sin generar ingresos, pues, es complicado, ¿ah? Bueno, generar ingresos se pueden generar. Hacemos muchos vídeos en YouTube donde los invitados dicen cómo generan ingresos. Pues, mira, el otro día hice aquí una consultoría de un chico, creo que era de Colombia, que estaba, creo que me dijo en Soria, y estaba limpiando cristales de escaparates. Se había invertido, se había gastado 40 euros en unos, yo qué sé, en unos utensilios de limpieza, e iba por Soria, por la ciudad, preguntando en las tiendas si quería que les limpiara el escaparate. Y estaba ganando dinerillo, por lo menos para pasar los seis meses, Jaide Luis. Sí, claro, eso no pensé, y porque también Suiza tramita los asilos en tres meses. Sí, pero luego te dice que no. Sí, eso. Los vídeos, los vídeos, los vídeos, claro, los vídeos de YouTube, ¿ustedes los has visto? Los que os he hecho yo. Sí, esta semana apenas me enteré de tu... Claro, pues ya lo podías haber visto antes, por eso os digo a todos que los veáis, pero por vosotros, que a mí me da igual, por vosotros, claro. Mira, es que hay una cosa, España, Suiza no sé lo que tardará, tú me dices tres meses, pues tres meses. España tarda tres o cuatro años. Pero agárrate lo que te voy a decir ahora, Jaide Luis. Tres o cuatro años, perfecto, porque tú mientras estás esos tres o cuatro años esperando la respuesta de España, que probablemente también sea negativa, como a todo el mundo, no pasa nada. Porque tú esos tres o cuatro años tienes tu tarjeta roja, que te permite residir y trabajar legalmente en España. Y cuando pasen esos tres o cuatro años y el gobierno del Estado español te responda que no, no pasa nada. Porque como habrás llevado aquí tres años, sabes que a los tres años, cualquier persona que lleve en España tres años puede pedir ya la residencia por arraigo. Y te quedas legal. O sea, el truco, la idea, el salvoconducto que os estoy enseñando en YouTube, por eso os digo que lo veáis, es pídete la tarjeta roja, te dan una tarjeta roja, tú puedes trabajar y residir mientras ellos lo piensan. Tardan en pensarlo tres o cuatro años. Cuando lo hayan pensado, aunque te digan que no, no pasa nada. Mira usted, yo ya llevo aquí tres años, pido ahora el arraigo. Y ya te dan el arraigo, porque llevas tres años. Y además esos tres años has estado trabajando legalmente, excepto como tú muy bien me has dicho, Jaider Luis, los seis primeros meses que es lo más crítico. Pero solo son seis meses. Por eso siempre os digo que el que venga, tiene que venir con ganas a trabajar y si es posible con algún ahorro, ¿vale? Sí, claro, traía un ahorro, pero fue un tema de mala información porque vine acá. Claro, me gusta estar hablando ahora contigo, Jaider, porque aparte de poderte ayudar un poco, es la información para que a las demás personas les fluya de lo que ocurre. Porque claro, Suiza me has dicho que está, ¿no? Sí. En Suiza a lo mejor son muy rápidos en responder, pues malo, nos viene mal para el asunto. Sí, claro, es complicado. Me explico, Jaider Luis, me explico, ¿no? Claro, responden tan rápido, pues fíjate. Mal asunto, tu pregunta. ¿Te puedes venir a España? A ver, yo te doy mi opinión, ¿eh? Yo no digo ni que lo hagas ni que lo hagas, la decisión luego es de cada uno de vosotros. Por poder, puedes venir. Por poder, puedes venir. ¿Puedo pedir el asilo? Por poder, lo puedes pedir. Que te lo van a tramitar o no, que esa es la clave. Porque si te lo admiten a trámite, es cuando ya te dan ellos la tarjeta blanca, que a los seis meses se convierta en roja y puedes trabajar. Si tú en la entrevista les convences, les convences, les das una razón de fundamento, te van a dar la tarjeta blanca. Y luego va a ser la roja automáticamente a los seis meses. Y con eso ya puedes decidir trabajar. La clave es que te pide la ley que cuando tú llegas, o sea, cuando tú pides asilo aquí en España, tiene que ser, bueno, por los motivos humanitarios, políticos, los que sea tal, pero que sea, vengas del país un poco de donde te persiguen, ¿no? Donde ocurra la situación. Sí, claro. Como tú te has pasado por Suiza y encima lo has pedido, porque si allí no lo hubieras pedido, siempre podría decir, mire, yo no lo sabía y me acabo de enterar. A ver, sí, he estado en Suiza, pero no lo sabía. Y es que he llegado aquí a España, mira, me he visto unos vídeos en YouTube, me he enterado y lo estoy pidiendo. Eso, si fuera así, pero es que no es así. Y a lo mejor si lo has pedido, a ver, que yo no te quiero desanimar, ¿eh? Yo te hago de abogado del diablo todo. Te doy un poco el tema. ¿Qué hacer? Buena pregunta. Es que además cuando lo pides, supongo que queda registro en algún lado. Sí, claro. El tema del acuerdo de Dublín y todo ese tema, a eso es que me enfrento, ¿eh? Claro. ¿Y en el pasaporte te lo han sellado algo, Jai de Luis? No, el pasaporte apenas me lo van a entregar para poder salir del país. O sea, que encima se lo quedan. A casi lo retienen. Sí, a casi lo retienen. Iba a decir un taco, se me escapaba una palabrota, me la callo. En España, en España no, en España ya desde hace un año no te retienen el pasaporte. Sí, claro, eso es lo que me he enterado ahora. Pregúnenos veros los vídeos de YouTube para que no pasen cosas de estas. En España no te quitan el pasaporte, lo que te permite que tú te puedes ir cuando quieras. También es cierto que si alguien pide aquí el asilo y se va luego, pues no, a ver, no pasa nada, pero le archivan la petición de asilo, claro, porque si lo pide y se va, pues ha ido. Pero es una ventaja. O sea, ¿y ahora te lo dan y qué hacen? ¿Y te escoltan ahí a la frontera o te dicen vaya si usted... Eso es lo que tengo que negociar con una entidad que es la que lleva al tema del retorno. Madre mía, con esto, Suiza, ¿no? Que quede bien claro, donde Luis no iría a pedir asilo. Suiza, ¿no? No, y hay muchos colombianos, yo me he encontrado con muchos colombianos en mi misma situación. Claro, es que parece una ratonera. ¿Eso es una ratonera? Hay de Luis. Sí, claro. Nos ponen ahí el queso, venir aquí y luego palo. Luego os quitamos el pasaporte encima. Hay países que ni siquiera lo reciben, por lo menos Chile, Nicaragua, Honduras, no le reciben el asilo, no lo aceptan. Pues casi lo prefiero, porque en ese caso te puede venir para España y pedirlo tranquilo. Y si te dicen, ¿por qué no pidió en Suiza? Pues mira, es que no lo sabía. Porque la ley lo dice, la ley lo dice, que así lo hay que pedirlo cuando vienes directamente en el primer mes, salvo que cambien las circunstancias o que, por ejemplo, no lo supieras. Sí, claro. Claro, casi prefiero, fíjate, Jai de Luis, que no me reciban. Casi lo prefiero. Sí, sería mejor. Que no que me reciban y me quiten el pasaporte. Y encima los tres meses me digan que no. Porque si por lo menos tardan tres años en decírmelo y mientras puedo trabajar y residir, y luego cuando han pasado tres años me dan la residencia por arraigo, pues te dirá, pues bueno, bien, buen negocio, como en España. Pero es que en esas condiciones... ¿Qué hacemos? No sé, a ver, dime, ¿qué tenías pensado? No, yo estaba mirando los vídeos y entonces me interesó el tema que hablaban de España, que pueblos, que era un poco más económico, todo el tema. He estado todas las noches mirando los vídeos, ¿ah? Mira, yo... Sí, Jai de, yo hablé el otro día con mi tía, una tía que tengo, que vive en un pueblo que se llama Pitillas, apúntatelo si quieres, Pitillas, está en Navarra, España. Si no tienes ahí para apuntar, luego le das al replay al vídeo, que está 24 horas aquí en Instagram. Total, que le pregunté, ¿no? Le digo, oye, tía, que es que yo tengo a muchos amigos en todo el mundo, que hago unos vídeos, que qué tal está ahí en tu pueblo. Me dice que de maravilla. Ahí hay trabajo, claro. Te lo juro, ¿eh? O sea, esto fue ayer, por teléfono con ella. Que le digo, bueno, tía, que pregunte por el alcalde por ti, dice, por quien quiera, Luis. Dice, mira, tu primo está ahora haciendo, está cultivando espárragos ecológicos. Bueno, me contó una historia que tienen allí montada muy buena y luego también me decía de un caso de unas personas que le habían dado la casa por 20 euros al mes. Al mes, 20 euros al mes. No sé cómo estaría la casa, pero bueno, se podría vivir. Y esto es en Navarra, que se llama Pitillas el Pueblo. Pero es un ejemplo, ¿eh? Te estoy hablando de mi propia tía, la hermana de mi padre, que vive allí. Sí, claro. Y me contó eso, que ellos encantaron de que vaya gente, porque fíjate que antiguamente les habían quitado el médico y ahora ya, como estaba yendo más gente, pues ya les habían vuelto a poner el médico en el pueblo y todo. Pues puede ser una idea, Jaider. Yo no te puedo decir ni que hagas una cosa ni que hagas otra, porque yo soy mi opinión. Pero vamos, yo en tu situación, pues yo lo intentaría. Es que no te queda otra. Me preocupa un poco que estos suizos te quiten luego el... O sea, que te den el pasaporte y te pongan ahí en un avión para Colombia, ¿era, no? Pues que el tema es que sí lo hagan para... Suiza no tiene vuelos directos para Colombia. Entonces haría escala en España obligatoriamente. Pues en España... A ver, yo no te puedo decir, haz esto o haz lo otro. Entiéndeme. No, yo pues tengo pensado qué hacer, ¿ah? Claro. Pero no es mala idea. Sí, Pitillas, que estáis poniendo Gescobar, Pitillas, pero que no digo... Pero vamos, que es un ejemplo. Es un pueblo en Navarra que es de mi familia. Tengo familiares allí. Está despoblado y quieren gente. Pitillas. Ahora, gente con ganas de trabajar, ¿eh? Que no os van a regalar nada. Pero sí, hay muchos pueblos, ¿eh? Hay muchos pueblos. Jaider, yo lo intentaría. Te quiero decir, mira, cuando uno está en una situación, pues así, tiene que tirar para adelante. Sí, claro. No pasa nada. Eso es algo muy cierto, ¿ah? Muy cierto. En Colombia, ¿qué tal la situación tuya personal? ¿Mala, regular o bien? O sea, no quieres volver allí, ¿no? Bajo... No, no puedo. No es que no quiera, no puedo. No puedes. Eso es lo que te quería preguntar. No puedes, ¿no? Ellos acá ni siquiera han escuchado mi caso porque dicen, Colombia no tiene guerra. Nosotros tenemos personas como los sirios, como Afganistán, que tienen guerras de verdad. Entonces, los colombianos... ¿Cómo que hay guerras de verdad? Pues no estoy de acuerdo con los suizos. Mira, aquí en España hay muchos compatriotas de Colombia que les están dando la solicitud de asilo. Sí, claro. Yo los he conocido en persona, además. Por aquí y en persona físicamente les he hecho la entrevista en YouTube. ¿Cómo que no? Una chica... Vamos, muchos. Que hay una guerrilla, que hay gente desplazada. Me contaba uno de vosotros que se tenía que desplazar porque si no venían a lo mejor un día ahí y había... Y les mataban directamente. Sí, claro. Desplazados. Inclusive, yo he vivido... O sea, he visto casos de venezolanos acá. La semana pasada deportaron a una venezolana. Los suizos. La mandaron a Venezuela. Es lo que te iba a preguntar. ¿Y la mandaron a Venezuela, la venezolana? Sí, a Venezuela directo. Iba con un escolta. ¿Mandaba yo a Venezuela al suizo que lo haga? ¿O al suizo que ha decidido ese? A que viviera él allí, a ver qué tal. Sí, claro. La regresaron. Que no, que era un motivo general. Entonces, que como no era con ella, entonces no podían darle asilo. Pues, ¿sabes qué pasa aquí en España? Que a todo el que venga de Venezuela se lo dan por razones humanitarias. Siempre que lo pida. Sí, claro. Aunque sea precisamente porque es un motivo general. Precisamente porque es vox populi que se dice la precaria situación que ahora hay en Venezuela. Y los jueces de España han obligado al Estado español, independientemente de quién gobierne, si los de un lado o los de otro. Obligaos que, como firmó el Convenio de Ginebra, pues a los venezolanos hay que atenderles sí o sí. Siempre que lo pidan. Y a los de Colombia no hay esa orden, pero hay que estudiar cada caso, caso por caso. Sí, claro. Como es lógico y natural. Yo lo intentaría. Yo, si yo fuera tú, yo lo intentaría. No, claro. No me queda de otro. Yo lo tengo que intentar porque pues a Colombia no puede volver, ¿ah? Claro, porque es que yo no entiendo cómo esta gente hace esas cosas. Porque es que si uno viene de un país y no puede volver a ese país, pues mira, por lo menos que te den el pasaporte, digo yo, y váyase usted donde quiera. Pero no que le... Si una chica me parece que era también de Colombia, le había pasado eso. Es que me lo contó aquí mismo Jaider Luis, hace un mes o dos en esta consultoría, que yo cuando aquello me quedé alucinado. Pues algo así. Y la habían mandado para Venezuela al final a la chica, ¿eh? Y ella me consultaba desde... Uy, perdona, no de Venezuela, a Colombia. Era colombiana y la habían devuelto allí. Y ella me consultó para volver desde Colombia otra vez para España. Si nos está viendo, la saludo. No, pero es que el tema es que si sales ya no puedes ingresar a Europa. Mira lo que están diciendo. Mauricio, gracias a los que ponéis en el chat. Nos dice que lo intentes por Francia primero. Nos dice Mauricio do Correa. Dice que intentes... Tú lo lees ahí, Jaider. Sí, lo acabo de leer, lo acabo de leer. El tema de... El tema de... Porque Suiza tiene salida hacia Alemania y hacia Francia. El tema es que ellos tienen un convenio que si tú pides hacerlo en Suiza, ellos se lo niegan y te vas a pedirlo a Francia o Alemania, ellos te regresan a Suiza nuevamente. Joder, mira lo que dice aquí Mauricio. Dice, en Suiza son muy estrictos y en los trenes piden papeles todo el tiempo. Oye, Prilines, tomar nota este vídeo es importante. No vayáis a Suiza. Bueno, haced lo que queráis. Pero por lo que estáis comentando es una ratonera. No, Suiza no es... Ellos dicen que América, como tal América, Latinoamérica, Centroamérica, no tienen por qué venir acá. Acá no tienen nada que hacer. Ah, ¿no? Pues España no opina eso. Fíjate lo que te digo. España opina que sois prácticamente la misma sangre. Yo hablo con vosotros y parece que estoy... Mira, el otro día hablaba con una mujer de Cuba y parecía que era mi abuela. De la cultura. Es que se nota, joder, se nota. Y yo hablo ahora contigo sin necesidad de intérprete, sin necesidad de traductor, ni sin nada. Sí, es que somos primos. Claro. Estos suizos, vamos, no sabía yo esto, ¿eh? Es que ya es más de uno el que me lo cuenta. Sí, claro. Esto es... Y si... Y es mejor que te digan que no y te den de una vez la fecha de expulsión a que te dejen en un campus... Claro. A que te dejen en un campus solamente viviendo, comiendo y durmiendo porque no te dejan estudiar, no te dejan trabajar, solamente te dejan en ese campus. Viviendo y esperando que pase el tiempo. Y esto es suiza, suiza que se las da de derechos humanos. Sí. Se las da de guay. Eso es hacia afuera. Los abogados que vean esto, que tomen nota. Mira, caso real. Aquí tenemos a Jai de Luis. Se las da luego muy de Suiza, pero mira, Suiza. Te quita el pasaporte, te tiene ahí retenido y luego encima te lleva al avión que te devuelve a Colombia o al país donde no quieres volver. Sí, por ejemplo, yo tengo que salir de acá antes del ocho. Si yo paso el ocho, viene la policía de una vez por mí. Y es a la cárcel... Y ahí es que... Sí, es que es lo que le pasó. Escucha, Jai de Luis, le pasó a la chica que te estoy comentando, que me lo contó aquí, en directo, como tú ahora, que se le pasó el plazo y fueron a su casa. La policía, días después. Y encima fueron un día que era medio festivo, no sé qué me contaba, o después de las cinco de la tarde, no sé a qué hora, que ya no podía ella ni hablar con inmigración ni nada. Que la retuvieron a su familia y a ella y al avión. Sí, claro. Ellos son estratégicos. Mira, a mí me han dicho que no... Lo que decía la chica. Encima dice Luis, vinieron a una hora que ya estaba cerrada lo de inmigración o con quien ella negociaba para que no pudiera negociar ni nada. Sí, ellos acá vienen a este campus en las madrugadas. Tres de la mañana, cuatro, están durmiendo, tocan la puerta y lo sacan. Perdóname el taco, me he dicho un taco, ¿eh? Instagram no me escuches el vídeo. A mí me han dicho que no el 26. El 25 migración salía a vacaciones hasta el 4 de noviembre. Entonces me han dicho... A esa fecha me dijeron que no para que no tuviera nada que hacer. Híjole, es que se me escapa, vamos, perdón. Sí, no poder hablar con la abogada, no poder hablar con nadie. Eso es lo que... Exacto, lo hacen. Porque me lo ha contado la otra chica. Sí, me mandaron... De lo que llevo con estas consultorías. Porque, vamos, yo lo que me he contado es me fío. Y es que es así. No, esto es terrible. Acá es terrible. Pues, Prilines, cuando digan que a Suiza... Mirad, mirad lo que pasa. O sea, ni Suiza ni Suecia son países drásticos, ¿eh? Sí, que van mucho de marketing, ¿no? Luego mucho marketing. Somos aquí los derechos humanos, pero luego, mira. Sí, eso no... Y hay mucho abogado. Es que a esta chica... Porque yo le pregunté siempre. Yo, como te he preguntado a ti, digo, ¿y cómo te me vas a Suiza y no te me vienes a España? Le pregunté a la chica. Y me dice... Me dice, no, es que me lo recomendaron los abogados, porque allí no sé qué... No, ¿qué me dijo? Sí, hay que... Los abogados tampoco es que hagan mucho por ti. Hay de todo, claro, hay de todo. Pero hasta la aconsejaron mal. No sé qué abogado sería, pero mal consejo. Mal consejo. Cuando yo apelé, a mí me tocó que buscar más información. La abogada me dijo, toca que me colabores, porque si no, tu caso queda así. Entonces yo tuve que hacer la tarea, entrar a internet, mirar todo lo que estaba pasando en Colombia, para poder pasar la apelación. Pues si aquí puedes pedir el asilo sin necesidad de abogado. Se puede pedir con abogado, pero se puede pedir sin abogado. No, acá va de ser con abogado. Pues aquí no. Aquí puedes o no. Yo he hecho muchas entrevistas en YouTube de personas que lo han pedido y nos cuentan cómo lo han pedido. Mírate todos los vídeos que pone la tarjeta roja, ¿vale? Si te vienes para España... Sí, yo estoy mirando todo ello, ¿eh? Son importantes, ¿vale? Hay una chica, por ejemplo, que llevaba año y medio, no lo sabía, no había pedido el asilo, año y medio en España y lo pidió. Y se lo habían tramitado. Y estaba trabajando y residiendo, esperando los tres años. Oye, que luego dentro de tres años me lo deniegan, no pasa nada. Yo he trabajado, he residido o he estudiado, he hecho lo que me ha dado la gana y luego pido el arraigo. Claro está que acá en Suiza, desde marzo, comenzó a regir una nueva ley. Entonces, que en 140 días tu proceso tiene que estar terminado. Un sí o un no. En 140 días. Hay personas que pidieron las ciudades de marzo, ya tienen otra ley. Eso sí, no tienen fecha para que les den respuesta. Entonces, en este momento está enfocado solamente en las personas nuevas que entran a Suiza. En tres, dos meses, colombianos que la entrevista, a los tres días les dicen que no. Que no tienen derecho a apelar, no tienen derecho a nada, que deben salir ya de Suiza. O sea, no es solamente... Sí, no, dime, dime, Jaime, Luis, luego te leo lo de hecho. No es solamente a nosotros los latinos. Hay africanos también viviendo lo mismo acá. De todo, ¿no? Entonces, países... Pues mira, yo te digo lo que yo haría. Te tendrán que devolver el pasaporte, ¿no? Si quieren que te vayas. Sí, claro. Eso me lo tienen que regresar. Claro, pues yo cuando te lo devuelvan, pues me iría. Me iría para Francia, me iría. No me esperaría porque luego va la policía a las 3 de la mañana y al avión. ¿Me explico? Sí, claro. Bueno, yo tengo que pasar por Francia para salir de acá. Claro, pues yo me iría a Francia y pasarte luego de Francia a España no es nada. No hay ningún tipo de frontera ni nada. Sí, eso es lo que tengo que hacer, ¿eh? Yo no te digo que lo hagas o que no lo hagas, pero yo es lo que haría. Yo en tu situación, mira, si se me pasa el plazo, está comprobado que te viene la policía. Y encima te vienen de madrugada cuando estás cerrado en inmigración para que no puedas apelar a nadie. Yo te lo digo porque a mí me lo ha contado una chica que le pasó. Una colombiana que estaba allí como tú. Se le pasó el plazo y vinieron luego días después a su casa. A malas horas, me dijo además. Un día festivo o no sé qué. Y al avión y para Colombia. Total, para que no te pase a ti, yo, si yo fuera tuyo, yo haría eso. En cuanto me dieran el pasaporte, que te lo tienen que dar, diría, vale, pues me voy. Adiós, amigos. Y me iría para Francia. Y luego ya de Francia a España es como estás aquí, vamos. No hay frontera ni hay nada. Insisto, Jair Luis, yo no te puedo decir que lo hagas, pero yo sí te puedo decir mi opinión y lo que haría yo. Sí, sí, sí. Y luego, una vez aquí, ¿qué haría yo? Pues me intentaría pedir el asilo, la tarjeta blanca o la roja. Bueno, la blanca, el asilo político o humanitario. Yo lo intentaría porque no perdería nada por pedirlo. Yo iría, pediría mi cita y contaría mi situación. Oye, y si me lo dan, mira, qué bien. En seis meses puedo trabajar. Y si no me lo dan, aquí en España no te van a montar en ningún avión. Pues me empezaría a buscar la vida, a pasar los tres años. Mírate el vídeo que hemos hecho últimamente con Tayla, que es muy maja de Brasil. Saludos, Tayla. Sí, eso lo ha mirado. Claro, la chica lleva año y medio, ya la ves cómo está trabajando, ahí luchando, en un pueblo barato. Y dentro de otro año y medio va a tener sus papeles, como todo el mundo en España, cuando lleva tres años. Y es lo que haría. ¿Sabes? Sí, claro. Y no perdería el ánimo para nada. Mira, nos dicen aquí, pasar de Suiza a Francia, el control por tierra es mucho más fácil. Dicen, de Suiza a Francia. Y yo añadí, gracias, eh, todos los que ayudáis. Sí, 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 muchísimas gracias. Yo estoy cerca a Francia, yo estoy acá, estoy cerca a Ginebra. Pues, Jaider Luis, yo en cuanto pudiera, con mi pasaporte, eso sí, me pasaría a Francia. Y te dicen que de Suiza a Francia hay poco control, pero es que de Francia a España no hay nada. Y así no me ven el pasaporte, yo me voy sin él. Pero es que tiene derecho, es que te lo tienen que dar esos personajes, porque es que, no sé cómo llamarles, tú tienes derecho, según los convenios de las Naciones Unidas, a que te den tu pasaporte. Oye, que te mandan una carta, vaya asistente de tal día. Pues, muy bien, yo me voy, yo me voy, yo obedezco, pero deme mi pasaporte, que es mío. Usted no se lo puede quedar, señor Suiza. Sí, claro. Ahora, en este momento, ¿cómo es la situación? Recuérdamelo, Jaider Luis, para los que se acaban de conectar. En este instante, ¿te han mandado la carta, no te la han mandado? ¿Cómo está en este instante tu situación? Para los que acaban de conectarse. Ya me enviaron la carta, me enviaron la carta, fue una entrega inmediata, diciendo que debo abandonar el país antes del 8 de noviembre. O sea, el asilo ha sido denegado, sí. Vale. El asilo ha sido denegado, yo voy a salir. ¿Y el pasaporte no lo tienes todavía en tu poder? No, no lo tengo en mi poder. Pues yo me iría, mañana no sé si es allí fiesta, ¿no? El primer día que abre inmigración, ¿cuándo hable allí? Me iría por mi pasaporte, oiga, que me voy. El 4. El 4, pues fíjate qué plazos. Pues yo el día 4 me plantaba ahí, porque si tienes hasta el 8, el día 4, vamos, prioritario allí, oiga, deme mi pasaporte que me voy. Que mire, me ha mandado la carta, me ha mandado la carta y me voy ya. Pero deme el pasaporte que es mío. Ni siquiera acompáñeme hasta la frontera con Francia, porque me voy a ir por Francia. Ya está. No, en serio. Y si no me lo dices, oye, porque es que de verdad. Si te dijera que estás en España, te diría, ahora mismo hablamos con el defensor del pueblo. Lo malo que el defensor del pueblo es para España solo. Pero tiene que haber alguno más global. Ya investigaré. Es que tú tienes derecho a tu pasaporte. ¿Sabes lo que te digo? Tú no has hecho nada malo ni nada. Tú has pedido asilo, te lo han denegado. Te han dicho, para el día 7, 8 vayas usted. Vale, pues yo me voy, pero deme el pasaporte. No me voy a ir sin pasaporte. Sí, claro. Eso es el tema. No, pues tú el día, el primer día que abren, pídelo. Además ves a pedirlo. ¿Allí hay alguna abogada o alguien que te asesore o no? Sí, abogada y traductora. ¿Y la abogada y la traductora qué te ha dicho? Pues la abogada en este momento, antes de que me dieran la respuesta, estaba en vacaciones. Te juro, Jai de Luis, que lo estaba pensando. Digo, me he callado, déjale hablar, Luis. Pero estaba pensando, de vacaciones. Vale, me lo has dicho tú, ¿eh? Sí, estaba en vacaciones y me dijo, vamos a apelar, pero no te aseguro nada. No quiero apelar nada, que me den mi pasaporte que me voy. Yo lo es lo que haría, tú haz lo que quieras. Sí, claro, no, yo ya dije que no está mi pasaporte para salir de acá. La chica esta de Colombia me contó que si apelar, que si no sé qué. Es que tienen ahí un rollo. Seguro que la abogada está cobrando por las apelaciones. No, y que Suiza te cobra para apelar 750 francos. Ah, encima. Pero si tienes que pagar tú encima. Claro. Si no lo pagas... Dile, déjelo, déjelo, que me voy para Francia, pero deme mi pasaporte, ¿eh? Sí, claro, eso es lo que voy a hacer. Y como no tienes el pasaporte, el lunes, conéctate o el día que sea y me lo dices. Luis, si no me doy cuenta por aquí con consultoría, me pones un mensaje privado aquí en el Messenger, ¿vale? Me dice, oye, Luis, que soy Jai de Luis, que estoy en Suiza, que me han dado el pasaporte o que no me lo han dado, lo que sea. ¿Vale? Sí, claro. ¿Te damos en eso, amigo? Sí, amigo. Dicen aquí, bueno, me dicen aquí que si se te pasa el plazo, que luego te penalizan 10 años sin poder entrar a Suiza. Yo no sé, Jai de Luis, porque yo no voy a ir a Suiza. No, yo no tengo más ganas de volver acá, ¿eh? A nada. A mí se me han quitado. Es que, no, es que agradecemos lo que ponéis en el chat, Prilines. Espero que nos pone aquí, Mauricio, que te penalizan 10 años sin poder entrar en Suiza de nuevo. Vamos, mucho interés tendrá, ¿verdad?, en volver ahí con esos inhumanos. No, para nada. Como poner aquí también. Para nada. Exactamente. El tema es que, claro, que tú te quieres ir por donde a ti te dé la gana, que tienes derecho a irte dentro del plazo. Es importante que no se te pase el plazo, para que luego ellos no te pongan excusa. Sí, claro. Para que no jueguen. No, es que a usted se le ha pasado el plazo y ahora me lo llevo yo. Y le monto en un avión para Colombia. No, mire, yo estoy dentro del plazo, me da mi pasaporte que yo me voy ya por Francia. Y gracias. Oye, Jai de Luis, hay que agradecer a los Prilines que nos han dado la idea de Francia. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Sí, sí, porque es muy buena idea, oye. Es que no es lo mismo. Sí, sí, claro. Se me ha dado la vuelta la cámara que estoy aquí. Mira, yo estoy ahora aquí en Madrid, en Príncipe, tío. Ah, qué bueno. No, es que como estoy leyendo el chat de lo que te ponen. Vale. Por Jai de, hacemos eso, ¿no? Estoy leyendo a ver si hay algo. Dicen que todos están de vacaciones. Es que encima me hacen gracia, hombre. Es que encima si te cobras... Bueno, es que me voy a callar, porque es que empiezo a decir cosas y me callo. Prefiero callarme, Jai de, que estoy contigo, ¿eh? Vale, amigo. Sí, vale. Muchísimas gracias. Sí, que nada, que... Vamos, besa por el pasaporte. ¿Tienes ahí algún familiar o algún amigo contigo? ¿O has ido tú solo? Acá en Suiza solo, ¿eh? Ahí en Suiza solo, vale. Pues que le quede a todo el mundo claro que cuidado con Suiza. Que, vamos, según me estáis comentando más de uno, es una ratonera. Aquí tenéis el vídeo con Jai de Luis y lo que nos han contado. Mira, dicen por aquí, averigüe bien Francia está metiendo las personas en centros de detención con tratos inhumanos. Eso dice Ortega 13. Pero bueno, tampoco yo creo... Oye, tú entras como un ciudadano normal a Francia. Sí, claro. El pasaporte no te ha caducado, ¿no, Jai de Luis? No, no, no. Está recién solicitado. Perfectamente. Bueno, pues quedamos. Yo haría eso. Me recuperaría mi pasaporte antes de que caduque el plazo, para que no tengan excusa. Sí, claro. Pártelo y diría, mira, me voy. Gracias. Gracias por la atención, me voy. Y vente para Francia, amigo. Ok. Vale. ¿Para España? Sí, luego para España voy a Francia. Escucha, cualquier cosa me lo pones en el Messenger de Instagram, ¿vale? Vale, vale. Mira, yo todos los días os hago la consultoría, de lunes a domingo. Y antes de hacerla, me estoy un rato leyendo todos los mensajes del Messenger de Instagram que me habéis puesto, ¿vale? Para cualquier cosa así más urgente. ¿Vale? Vale, vale, vale. Venga, pues nada, que me despido Jaider Luis y me despido de todos los PRIXLINERS hasta mañana, ¿vale? Que un placer estar con vosotros, ¿vale? Vale.